FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Desrapando! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, amigos oyentes. Derrapando mucha información sobre la noticia de la semana, ¿no? Esta novela de la familia Levy, compra o no compra el Super TC2000, compra el Super TC2000, pero compra el TC2000. ¿Compra la fórmula o no compra la fórmula? Los pilotos de la fórmula, ¿se van a correr a dónde? ¿A la fórmula 3 metropolitana? No, por lo menos hasta ahora, lo que dijeron con Casaliz. ¿Se quedan con Levy? ¿Se van a correr a otra fórmula? Eso se lo cuento en un rato. No se sabe qué va a pasar con los equipos que tienen que seguir trabajando y manteniendo a su gente y los equipos andando. ¿Y a dónde van a ir a parar estos chasistitos? Más ahora de que están homologados los Crespi para correr en la fórmula 2.0. La que va con el Super TC2000. Más motociclismo, más pruebas de los Ruki, más pruebas del motociclismo de nivel internacional en el circuito de Malasia, en Sepán. Más notas de pilotos de la provincia de Córdoba hablando de lo que se viene en el último fin de semana de este mes de febrero con el comienzo del Córdoba Pista. Más cosas de lo que suceden en las categorías regionales. Y además, ¿cómo sigue la historia de Pechito López? ¿Sigue participando o no en Estados Unidos? Yo les dije ayer, la próxima competencia de la categoría es Ebrin. ¿Estará o no estará el piloto de la ciudad de Río Tercero? Además, tenemos las fechas de Ticino. El Enduro de Ticino ya presentó su calendario. Ya fue aprobado y Ticino tiene las fechas para lo que será el Enduro de este año. Además, hay Enduro, pero en la sierra. Además, el campeonato provincial de Karting, que cambió su fecha y tiene todas fechas distintas. Además, y además, y cuántas cosas, cuánta información para este programa de hoy de Derrapando. Así que vamos ya. Ya, estimado señor operador, a la primera pausa comercial y comenzamos a desarrollar todo esto, como le decía, con palabras de protagonistas y alguien propietario de un equipo, tal vez el más importante de la fórmula Renault 2.0, uno que ha ganado varios campeonatos, que dice para dónde le estaría apuntando la cosa. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353 4960 465. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. AgroArg SRL. Calendario confirmado para las fechas de enduro de Ticino, como le decíamos en la apertura, 12 y 13 de marzo, la primera fecha, 14 y 15 de mayo, la segunda, 16 y 17 de julio, se cruza el ecuador de lo que es el calendario, la fecha 3 de 5, después 10 y 11 de septiembre y la fecha de cierre, 12 y 13 del próximo mes de noviembre. ¡Derrapando! Falta la confirmación absolutamente oficial, que el equipo lo dé a conocer y lo presente. Pero estamos en condiciones de informarles que está prácticamente decidido que Pechito López corre las 12 horas de Sebring el próximo 19 de marzo. Es una carrera corta y después la habitual carrera de las 12 horas. 19 de marzo, Pechito va en lugar de Jimmy Johnson. Se espera el nuevo formato de clasificar de manera individual con un máximo de dos giros, algo que es fenomenal para Pecho. Reitero entonces, Pechito López, que viene de correr el pasado fin de semana a Daytona, estaría en el mismo auto en el 48 de Lely Racing, corriendo la segunda carrera más famosa de prototipos de Estados Unidos, como es las 12 horas de Sebring. ¡Derrapando! Con la resonante confirmación de Tenerlo Guillermo Orteli como director deportivo y a la vez a Agustín Canapino como volante estrella, el JP Carrera enfrenta una temporada histórica dentro del TC. Además del recifeño, también el balcarceño Santiago Mangoni tendrá un vehículo de la marca del Moño para esta temporada dentro del JP y Federico Iribarne estará con una doye. Al menos en el comienzo del año, Canapino continuará con el auto que utilizaba en su propio equipo mientras aguarda una Chevy cero kilómetros. El tetracampeón del TC encuentra en la escudería comandada por Gustavo Lema la posibilidad de buscar una nueva corona, desarrollando solamente el papel de piloto, a diferencia de sus labores con el equipo propio. Trabajará a la par de la otra gran referencia de la marca, como es Guillermo Orteli, quien dirigirá el conjunto desde el área deportiva mientras programa su carrera de despedida. Mangoni, que también regresa a la escuadra JP Carrera, estará con el mismo auto que alguna vez el mismo condujera y pasará posteriormente a manos de Facundo Arduzzo. Por el lado de Iribarne, se trata de un debut en la categoría, llegando al paso más elevado de la escalera de la CTC con un 2, tras ser subcampeón del TC Pista. En estos vehículos trabajan Ariel Luchisol y Alcides Piaty, contando con Ezequiel Justosi para entregar los motores de la escuadra. Para la categoría telonera, el TC Pista están Santiago Álvarez, Pedrito Gentile y Lucas Valle. Cada uno de ellos contará con una Doge también motorizada por Justosi, entendiendo el vínculo con el equipo tras años de compartir asistencia en pista en categorías inferiores. Valle es quien hace su debut en la Divisional y con un auto nuevo, mientras que los otros aumentan la experiencia. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el Turismo Nacional Histórico Cordobés. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. En la apertura del programa le comentábamos esta historia de la venta del Super, de qué es lo que van a hacer los autos, los Tito, dónde van a ir a correr, se quedan ahí, Levi se queda con la Fórmula o no, compran Crespi, van a la Metropolitana, aparece la noticia de que pueden ir a correr algunos a la Fórmula Plus a Córdoba, pero algunos quieren ir con el mismo equipo, pero con un Crespi, bueno, mejor dejemos que José Warner, titular del equipo que más campeonatos ganó en los últimos años de la Fórmula, el papá de Mariano, nos empiece a contar cuál es la idea más o menos por dónde va la cosa, por lo menos de su equipo. Los rumores del cambio de mando de la categoría, ¿qué saben ustedes como equipos de la Fórmula 2.0? Teniendo en cuenta que la venta incluye al Super TC2000, TC2000 y la categoría de monopostos. Y la segunda, ¿qué sucede con el avance de la incorporación de los chasis Crespi desde la temporada 2022 para convivir con los titos dentro de la Fórmula Renault 2.0? Bueno, en cuanto al tema de la categoría, la venta, es lo que saben todos, lo que leemos todos, ¿sí? Si nosotros hablamos con la categoría, aceptan que hay algún acercamiento entre las dos partes, debe haber alguna carta de intención, como dicen los economistas, la gente que maneja el Top Race, para poder, bueno, calculo, adquirir. A nosotros no nos cambia nada que sea Juan o Pedro el dueño de la categoría, ¿sí? Hoy se está aceptando que hubo acercamiento, pero no sabemos allá de esto, no debe ser ir a comprar, no sé, una cubierta o una llanta, no, esto es muy amplio, no sabemos si está incluido carburando o qué más, ¿no? Claro. Así que de eso dependemos de que cuando nos llegue la noticia que quién es el organizador, si es Autosport o es X, bueno, cambiaremos, por supuesto, pero digo, no intervenimos para eso. Por lo segundo, por lo tercero, y para mí lo espero con ansias, ¿sí? Que vengan. Yo fui uno de los primeros promotores de integrar en la categoría esta discusión de que vuelvan los Crespi, a lo cual nos contactamos con Luciano, vino a reuniones con nosotros, y, bueno, la intención de ellos es poner un Crespi que creo que se llamaría Tulia 30. Le hemos facilitado todos los elementos, desde portamasa, llantas, cajas, motor, portamasa, equipo de freno, y se lo hemos facilitado para que ellos puedan copiar, usar los mismos o fabricar los de ellos. En principio tratamos de que si pudiéramos utilizar algunos elementos que sean para cualquiera de los dos, estaría muy bueno, porque hoy si me dice, viene un piloto y dice, yo quiero correr con un Crespi, yo no tengo problema. Compramos un Crespi y lo ponemos junto con los títulos. Después vendría una etapa de comparación con algunos pilotos que sean neutrales o no. Y la participación en todo el equipo, una vez que ellos desarrollen el auto para equipararlo. No queremos que haya diferencia de performance ni para uno ni para otro, sino que estén en igualdad de condiciones. Bueno, no sé cómo va el desarrollo, también depende un poco de la CDA. Queremos tratar de que la aerodinamia sea igual para los dos. Si nosotros debemos cambiar algo en favor de ellos o ellos en favor nuestro, si debemos cambiar algo, lo cambiemos, pero para todo igual. Porque también eso equipararía mucho el funcionamiento de una autoformula. El que hace las preguntas es el colega Emanuel Drueta de la ciudad de Río Cuarto, hombre que está, bueno, que es la voz cantante, ¿cierto? El jefe de prensa de las categorías de Apicera. Así que bueno, le agradecemos todo lo que siempre hace por las categorías y toda la información que nos brinda. Ya lo seguimos escuchando. A José Warner dialogando con la gente de Poleman. Y Ferrari finalmente dio a conocer el nombre del nuevo auto de Fórmula 1 y cayó todos los rumores, ¿no? Sabemos cómo es la prensa italiana. Habla, 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 habla y opina y dice y castiga verbalmente el equipo si algo no funciona bien y bueno, y no lo ensalza demasiado cuando las cosas sí funcionan bien. El anuncio del día para la casa italiana fue revelar el nombre del nuevo auto de Charles Leclerc y Carlos Sainz para este año. Ferrari lanzó en sus redes sociales el anuncio, el auto que se desarrolla para el Mundial 2022 de Fórmula 1 y que conducirán Charles Leclerc y Carlos Sainz se llamará F1 75 rindiendo honores a los 75 años que la compañía celebra este año. El 12 de marzo de 1947 fue el día en que Enzo Ferrari fundador de la escudería le dio marcha al motor del 125S por primera vez en Maranelo. El presidente de la marca, John Elkann, señaló que mientras celebramos el 75 aniversario de la creación de nuestro primer auto de producción propia honramos ese espíritu al nombrar a nuestro Fórmula 1 2022 como Ferrari F1 75. El auto será presentado en tanto el jueves 17 de febrero con las nuevas reglas de la categoría modificando el aspecto general respecto a los últimos años. El asfalto de un circuito será visitado por el nuevo desarrollo recién el 22 de febrero en una jornada dedicada a la filmación de promociones en el circuito de Montmeló allí muy cerca de Barcelona. Filón y Diesel Repuestos y Servicios trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico. Ciadis Materiales todo para la construcción áridos, ladrillos, hierro, cemento todo en plomería sanitarios, griferías revestimientos, aberturas y pinturas más de 50 años acompañando tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio. Repartos por toda la zona estamos en Avenida San Martín 766 teléfono 353-4960-371 Super Competición taller de motos particulares y de alta performance con la dedicación que nuestros clientes se merecen Carlos Supertino el hombre que más sabe de motos en Boulevard Moreno Esquina Alem Hernando celular 353-4 115-243 abrimos este nuevo bloque del Derrapando de hoy escuchando a otro de los pilotos que se prepara para el Córdoba Pista para las categorías de la Federación de Automovilismo de la provincia de Córdoba que arrancan como dijimos el último fin de semana de febrero en este caso lo escuchamos a Joaquín Hong yo digo el último fin de semana de febrero arranca Picer después viene Capicor bueno cada piloto elige de categoría y varios que han cambiado de una a la otra estamos laburando muchísimo para encargar este nuevo año apostamos un año más a la clase 1 decisión que tomamos en conjunto con el equipo de Marcelo Juárez y Rodrigo más de todo por una cuestión de tiempo y bueno por algunos motivos personales míos y presupuestarios decidimos continuar un año más para ya el próximo poder dar el salto de categoría la verdad que estamos laburando muchísimo el objetivo es claro tratar de mantener el nivel que tuvimos en el 2021 y si se puede tratar de coronarlo con el campeonato ese es el objetivo mayor que nos planteamos el año pasó tuvimos un gran año ganamos 5 carreras nos falta un poquitito para poder ganarlo así que apostamos a eso hemos laburado muchísimo Marcelo está realizando una nueva planta impulsora para el auto así que seguramente en mediados de febrero aproximadamente los tiempos que nos hemos planteado para realizar una prueba y dejar todo listo ya para la primera competencia la verdad que muy contento vamos a laburar como siempre lo hicimos y como siempre muy agradecido de un grupo de sponsor muy grande que tengo y me permite un año más estar en pista si no hubiera sido por ello este año estaba muy complicado para seguir pero bueno gracias al apoyo de ellos vamos a encararlo con todo así que le he de seguir laburando y bueno pronto reencontrarnos en un autódromo hay una explicación sobre por qué los pilotos de MotoGP perderán millones en sueldos en el año 2022 la masa salarial de los pilotos de la clase reina ha disminuido notablemente en los últimos cuatro años debido básicamente a los efectos de la pandemia pero también al cambio de modelo de los equipos en el año 2018 los equipos de la máxima categoría del motociclismo mundial pagaron más de 58 millones de euros en los 24 pilotos que tomaron parte durante la temporada en el campeonato una cifra que en el 2022 se verán reducidas hasta poco más de 47 millones o sea una reducción que roza el 20% el motivo principal por el que la masa salarial de los pilotos se haya bajado casi 11 millones y medio de euros durante los tres últimos años no ha sido otro que la pandemia del COVID-19 que en el año 2020 castigó con dureza extrema a las arcas de todos los actores involucrados en el campeonato los constructores pararon sus fábricas y cerraron sus concesionarios las ventas de motos se desplomaron y el retraso en la puesta en marcha del mundial hasta mediados de julio llevó al límite a promotores y equipos como consecuencia de la falta de exposición pública otro elemento determinante hay que buscar una retirada de algunas estrellas como dani pedrosa jorge lorenzo y más recientemente valentino rossi todos ellos precedidos por un palmarés envidiable en muchos casos proporcional al sueldo a percibir impulsado por el coronavirus ducati llevó a cambio una filosofía radical y pasó de pagar sueldos millonarios a sus corredores a centrar su inversión en la moto y en aumentar el plantel de pilotos bajo su paraguas los nuevos hábitos de consumo de la audiencia y el cambio en la naturaleza de la relación que buscan las grandes corporaciones con el cliente final sobre todo a través de las redes sociales ha provocado que el modelo tradicional de patrocinio el que se basaba en colocar un adhesivo en la moto haya quedado obsoleto qué buena manera de pensar la de ducati ¿no? los nuevos hábitos de consumo de la audiencia y el cambio en la naturaleza de la relación que buscan las grandes corporaciones con el cliente final sobre todo a través de las redes sociales ha provocado que el modelo tradicional de patrocinio el que se basaba en colocar un calco en la moto haya quedado obsoleto eso a su vez también ha hecho descender las cifras que las marcas pagaban a las escuderías la verdad que bueno ¿eh? vieron antes que los demás qué es lo que pasaba y cómo venía a la mano a los italianos de ducati durante los últimos meses de 2021 hubo conversaciones con miembros de distintos equipos con managers y abogados implicados en el campeonato así como con algunos de los pilotos del mundial para poder hacer una radiografía aproximada de la masa salarial que concentraba la parrilla de MotoGP allí por el año 2018 y proyectar cómo quedará esta en el 2022 la conclusión es que hace 3 años los pilotos cobraron 58 millones y medio de euros una media de unos 2,4 millones por cabeza en el año 2022 en concepto de ficha los 24 pilotos que tomarán parte en el campeonato del MotoGP percibirán 47 millones 150 mil euros una media de 1,96 una rebaja del 19,45% en un rato les sigo contando con nombres y detalles esto que se da básicamente bueno por todo lo dicho y además porque claro ya faltan algunos grandes nombres como Pedroza como Rossi como Lorenzo y han subido varios pibes jóvenes que no cobran ni remotamente lo que cobraba Valentino Viejo Tala SRL concesionario oficial de tractores Pauni cosechadoras Basali y Dos Roque consúltenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado y ahora en Viejo Tala somos SKF AgriStore único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIGR consúltenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación Viejo Tala SRL en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano Hernando teléfonos 0353 4962 995 o 4962 801 Viejo Tala siempre junto al amigo productor Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 AgroArg SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras Federico y Luciano Meistri en el karting provincial AgroArg SRL En la mañana de hoy me sonó varias veces el celular y venían los whatsappos los llamados del mismo número un número bueno uno dice no se puede decir el informante y no lo vamos a decir al periodismo nadie lo obliga a que cuente quien le informa pero además de voz popular en el grupo a la mañana me dijeron hay 19 autos ya encriptos 15 16 confirmados para todas las carreras cerca del mediodía me dijeron 20 un rato después dice ahora hay 21 y tipo una y media de la tarde me mandaron otro whatsapp y dice che hay 22 faltaba porque preguntaron quien no va a usar el número 13 la eterna historia si nadie usa el 13 si el que le toque el 13 no lo quiere usar pasa a usar el 14 se corren todos los otros números para atrás esto es norma se pide se presenta usted va a usar el 13 no porque es mala suerte listo se corren todos los números para atrás o esta modalidad que pasa en todas las categorías del mundo hoy en día de que cada cual use el número que quiere obviamente los números bajos los van a querer usar el campeón va a usar el 1 el 2 el 3 pero bueno que número van a usar y empezaron a pedir números y entonces en el mediodía de hoy como le digo tipo una y media de la tarde me dice van 22 faltaba 1 para avisar que va a usar el 1 por supuesto que es el campeón Darío Papes y hablo del turismo pista clase 1 hacia la categoría de los FIAS 128 del club Peñarol de Bulnes una categoría que tenía 4 o 5 autos en su momento después de de la caída que tuvo con los anteriores dirigentes y que ahora fueron sumando autos de a poco y en la última del año anterior ya hicieron 2 series juntaron 12 autos y 12 autos firmes en cuanto al trabajo en cuanto a la preparación y en cuanto a la posibilidad económica a esos 12 hay 4 más que seguro que también van a ir a todas las carreras y se siguen sumando autos y pidiendo números autos que por ahí no van a ir a todas las carreras pero bueno habría ya como 16 con seguridad en las otras categorías pasa lo mismo hay en este momento 65 pilotos inscritos para arrancar en las categorías de Peñarol el primer fin de semana de marzo en el Pedro de Vale tal vez en la primera no vayan todos van a estar en parte de la cosecha como decimos hay autos en las categorías zonales y lo sabemos que a todas las carreras no van pero puntualmente esto de los 128 que terminaron el año con 12 autos ya tienen 22 que han pedido número y están prestos a arrancar esta temporada hay más audios de José Werner ahora escuchamos la segunda parte donde sigue hablando de los pilotos de la fórmula de la posibilidad de la posibilidad de que el equipo vaya a correr a la provincia de Córdoba José Werner el papá de Mariano y quien conduce el equipo de la fórmula Renault con sede allí muy cerquita de Boulevard Almafuerte la salida natural hacia el centro de la provincia en la ciudad de Paraná José en los últimos días surgió el rumor de que el equipo Werner retornaría a la fórmula Renault Plus ¿es así? ¿hay intenciones? ¿es solo un rumor? bueno a ustedes les gusta la primicia ¿no? es real yo estaba en contacto con la categoría tuve un pedido de un padre que me pidió justamente que le armara un auto bueno hemos concretado la compra de un auto a Martín Aymar que estaría llegando a Paraná este lunes ya lo incorporaríamos a las pruebas que estamos haciendo con los 2.0 a lo cual también estoy tratando de sumar un segundo auto para la primera carrera es una chica que viene del karting ¿sí? así que va a tener una piloto mujer en la Renault Plus que no sé si hay no creo que no hay ninguna ¿no? hoy por hoy no en los últimos dos años no pero en este caso bueno integraríamos la primera carrera con dos autos ¿sí? también otro auto de Aymar que bueno se lo estamos alquilando por ahora estamos haciendo un desarrollo de un motor nuevo para llevar uno de repuesto una caja cero kilómetros para tener de repuesto todo lo que se necesita y bueno esto lo decidimos en conjunto charlando con con Guillermo porque él es el que maneja todo el equipo y bueno y con los mecánicos y a todos se le abrió una sonrisa cuando le di la posibilidad y eso me me llena de orgullo del equipo de la gente que tengo José para cerrar ¿quiénes son los pilotos que van a estar en esta vuelta del Werner competición en la Fórmula Renault Plus? el piloto sería Mayru Herrera Aguas y el otro sería el piloto en principio no tan confirmadísimo pero Emiliano Stan que está corriendo con nosotros a los 2.0 bien haría las dos categorías haría las dos categorías sí y Emiliano ya conocemos las condiciones que corrió este año con nosotros creemos que un piloto ya con antecedentes buenos chicos muy capaz lo estamos forjando como viene ya te doy dos anuncios en uno como viene Pernia Tiago Pernia ¿sí? y viene Tommy Post esos son los tres confirmados hasta el momento ¿sí? estamos trabajando sobre uno más porque queremos tener cuatro autos como siempre claro pero bueno esto es lo que tenemos hoy me gusta hablar de lo confirmado para el otro hay muchos llamados muchas muchas preguntas muchas cosas como suele siempre pero por ahí nos estamos concentrando en terminar de armar bien el equipo los diseños la ropa el camión el semi todo José te voy a llevar un ejemplo soy el papá de un piloto que tengo ganas de que después del karting pase a la fórmula ¿cuáles son los tiempos correctos de formación? ¿cuánto tiempo en una categoría provincial como la plus por ejemplo la metropolitana cuánto tiempo en la fórmula Renault 2.0 para después estar preparado y dar el salto al automovilismo se ve que hay muchos pilotos que hacen un par de carreras y luego ya pasan a los autos con techo ¿cuál es el ideal desde tu experiencia? si es que hay un ideal todo hizo en tres años fórmula algunos corren cinco carreras ganan una carrera ya vienen de otra categoría los conquistan los llevan y se los llevan y no no tiene que ser así los padres tienen que ser los primeros que ponen el freno es decir nos proponemos este proyecto bueno ¿cuánto tiene que ser el plus? dos años muy bien que haga dos años después hace uno de 2.0 pues ya tienen experiencia ya conocen los circuitos todo eso y después pueden pegar el salto pero bueno me parece que no es bueno pegar el salto muy crudo porque después terminan chocándose la pared y para evitar eso tienen que tener experiencia gracias por este tiempo José bueno gracias por ocuparse ustedes aunque hay que mantener las distancias los boxes nuestros están abiertos para todo el periodismo como siempre así que están invitados a pasar por nuestro box cuando quieran los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora agente exclusivo de Puma Energy mecánica Carregio tecnología de punta taller computarizado mecánica en general lubricentro acompañando a su piloto Carlos Falvo en el turismo nacional histórico cordobés les tengo dos noticias una buena y una mala por un lado el Point Caller Racing dirá presente en general Madariaga sabemos que el 18 al 20 de febrero en los caminos arenosos del sureste de la provincia de Buenos Aires dará comienzo el campeonato argentino de rally en este caso el equipo chileno Point Calla anunció su regreso a la categoría de la mano de Martín Escuncio que lo hará bordo de un Hyundai i20 R5 engrosando la lista de participantes en la divisional mayor Escuncio será navegado por el argentino José Pepe Díaz y muy posiblemente haya también algún otro piloto trasandino que esté participando dentro del mismo equipo y se puede sumar algún otro piloto también de la República Argentina entre los chilenos que se pueden sumar estarían estos dos hermanos que corrían el mundial y se bajaron por el tema económico y podrían venir a correr el rally de la República Argentina así que bueno esta nueva clase la RC5 que tuvo solamente tres autos el año anterior podría tener el doble de autos por lo menos a partir de la competencia que reitero es del 18 al 20 de febrero y la mala es que si nada cambia y aparentemente todos los cambios están siendo para peor este año no vamos a ver Nascar en la República Argentina usted por allí me dice y no son muchos los que ven Nascar es verdad pero son unos cuantos miles la categoría con techo más importante de Estados Unidos y la categoría donde se copia gran parte del reglamento y de muchas cosas más el turismo de carretera más allá de que mucha gente lo pueda ver o no de a poco nos vamos quedando con menos categorías ya no se vieron las 24 horas de Daytona que si se habían visto el año anterior si dejamos de ver Nascar estamos más complicados en cuanto a la televisación por lo menos la gente que hizo los relatos el año pasado de la categoría hasta aquí no tiene ningún tipo de novedad hasta aquí hasta aquí no hay ningún tipo de aviso de que el amigo Damon de que Martín Ponte y todo el grupo tengan que relatar el Nascar que empiece en pocos días con esa fiesta en el Coliseo de Los Ángeles falta algunos días más para que comience la temporada en Daytona y no tiene ningún tipo de novedad de que se televise para América todo este cambio que ya les comenté de Disney comprando Fox de Fox que había comprado ESPN de todo este achique de toda Latinoamérica que se manejaba desde México y ahora se va a manejar directamente desde Florida en Estados Unidos hace que si bien es muy posible que podamos volver a ver la Indy no se vería la Nascar ya arrancamos mal repito no se vio la carrera de Daytona hubo que verlo como le decía ayer en un link y verlo en la computadora porque después usted lo puede pasar de la computadora al televisión es otra historia pero no está en Fox 3 también se habla que está la posibilidad de que no veamos más el Mundial de Rally o que se vea en otro canal lamentablemente el fútbol está robando todos los espacios y los dirigentes de automovilismo no hacen demasiado para no perder las pantallas importantes y bueno de una pálida a un poquito de humor vamos a escuchar a este paisano entrerriano renegando con un Masey de los viejitos tratando de purgar un motor Perkins ya hemos hablado tanto de los motores Perkins y aparece por todos lados siguen andando los nobles motores Perkins pero bueno pasan cosas con el Perkins lo vamos a escuchar a este entrerriano renegando con un Perkins 4 de un Masey chico y después una explicación de que lo que hacía la fábrica de los Perkins cuando había que repararlos en su momento de gloria con esto que pierde gasoio por un lado que pierde gasoio por el otro le cambiás el filtro para qué mierda le cambiás el filtro esto dejalo que chupe tierra grasa miren lo que y pierde por un lado y pierde por el otro ay Dios toda la vida jetiendo con estos molos hermanos toda la vida jetiendo con estos monos nací para jeté voy a morir jetiendo toda esta inmundicia ah eso si te dice oh que bien está en el campo si hermoso no sabés lo bien que estoy en el campo mirá pierde gasoio por un lado le arreglás una cosa pierde por el otro quien habrá fabricado los Perkins estos hermanos te levantás a las 5 de la mañana te levantás al mediodía jetes igual mirá vos vas hasta el pueblo buscás filtro nuevo buscás gasoio nuevo tenés que buscar un tractor nuevo hermano mirá y vas a perder ese duro porque esto es como verlo quema mirá engrasado hasta lo jete con esto lleno gasoio lleno anda levantó una mina después que vas levantó una mina en el pueblo si tenés las manos negras parece mirá como pierde mirá como pierde y sigue perdiendo y sigue perdiendo ese hermano mirá ahí se rasgó el todo vos viste que todos los Perkins cuando son nuevos o están recién armados cuando los hacían los distribuidores de Perkins en esa época agarraban y te agarraban los motores y te los reconstruían ellos parecían enlozados la cantidad de pintura que tenían primero venían doraditos después azucitos o al revés no sé cómo era de los Perkins industriales de los vehiculares que se ponían en las camionetas y todo eso y vos decías ¿para qué carajo tendrá tanta pintura? y después con el tiempo le daban tres manos de martillado porque era la única manera que no pierda al Perkins si no lo pintás adentro un balde que lo metés de punta adentro un balde pierde por todos lados el pobre y después los tornillos arrancaba para sacar un tornillo 13 el 14 de los inyectores primero tenía que agarrar una llave 15 y sacudirle para que se limpie la pintura una cosa de terror por eso viste que siempre te decían no tenés que llevarlo a hacer a la gente oficial al motor si no siempre pierden aceite ya no sé si será el pegamento que uso era la pintura que lo parió siadis materiales todo para la construcción áridos ladrillos hierro cemento todo en plomería sanitarios griferías revestimientos aberturas y pinturas más de 50 años acompañando tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio repartos por toda la zona estamos en avenida san martín 766 teléfono 353 4960 371 viejo tala srl concesionario oficial de tractores pauni cosechadoras basali y dos roque consúltenlos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado y ahora en viejo tala somos skf agristor único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos skf y pig consúltenlos por presupuestos para la próxima campaña de reparación viejo tala srl en la esquina de bulevar moreno y belgrano hernando teléfonos 0353 4962 995 o 4962 801 viejo tala siempre junto al amigo productor servino diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diesel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial bosch y delfi servino nombre ligado al diesel por más de 50 años de trayectoria bulevar moreno 395 hernando córdoba teléfono 0353 4960 465 si usted pensó que me había olvidado lo de los pilotos de la moto cpi por supuesto que no enormes desequilibrios entre los pilotos de punta y los otros en cuanto a salario y también entre una fábrica y la otra bueno pasa en todos lados la cifra media de casi 2 millones de pesos por cabeza parece ser más que razonable pese a tratarse de deportistas de primer nivel que se juega la vida sobre el asfalto en una moto cada fin de semana de gran premio sin embargo como pasa en la mayoría de las disciplinas los enormes desequilibrios salariales hacen que algunos pilotos corran prácticamente gratis en el año 2018 la mayor porción del pastel se le repartieron 5 megaestrellas Jorge Lorenzo que cobraba 15 millones de euros en Ducati Mar Marquez que percibía 10 de onda los 2 de Yamaha Valentino Rossi Maverick Viñales con 6 millones cada uno y Dani Pedrosa que se embolsó 4 había una clase media alta Andrea Iannone y Alec Ring en Suzuki los hermanos Espargaró Aplin en el caso de Alex y KTM en el caso del Polillo y Andrea Dovizioso con Ducati estaba entre 1 y 3 millones de euros mientras que un total de 12 pilotos cobraban por debajo de los 500 mil dólares Karen Abram en el equipo de Aspar cerraba la lista con un sueldo de 80 mil euros bueno creo que no se nos ganaba ¿no? nunca logró nada en el año 2022 el piloto mejor pagado de la grilla será Mar Marquez con 15 millones de dólares sin contar los premios por victorias o títulos más publicidades Mar Marquez seguido a mucha distancia por los dos últimos campeones del mundo de MotoGP John Mill con 6 millones y medio y Fabio Cuartararo que su segundo año en Yamaha cobrará solo 4 millones a la espera de dar el gran salto cuando renueve claro es el campeón del mundo a la green de Suzuki según la lista de los más ricos con otros 4 millones la clase media se mantiene pero mientras en el año 2018 había sueldo de 3 millones caso de Iganori algunos volgadamente por encima de los 2 en el año 2022 hay 9 pilotos que cobran entre 1 y 2 millones mientras que el resto 11 estarán por debajo de esas 6 cifras la nómina de Honda es la más elevada en la renovación de Marquez para el periodo 2021-2024 anunciada en febrero del 2020 antes de que estallara la pandemia la fatal serie de lesiones que lo ha mantenido casi un año entero fuera de combate dejaron a los fabricantes japonés sin poder maniobrar a pesar de ello el múltiple campeón que en el año 2020 solo pudo alistarse en la primera carrera la de Jerez aquella donde bueno la caída con la fractura del brazo y todo lo que vino después ahí arrancó su calvario pero tuvo un gesto de generosidad con la compañía y aceptó recibir aquello que donde quisiera pagarle como reconocía hace unos meses paralelamente a la inversión con su punta de lanza y principal reclamo onda desembolsa más de 3 millones de euros los salarios sumados de Paul Espargaró Alec Márquez Itaki Nakagami Ducati da con la tecla económica aparentemente quien mejor ha tenido en los nuevos tiempos ha sido Ducati la marca de Borno Pallinali pagó en el año 2018 casi 17 millones de euros a Lorenzo y a Dovizioso más otros 13 premios al italiano en total fueron 20 millones más de un tercio de la lluvia de millones que concentró en toda la parrilla al español no lo renovaron y dominó sobre todo oferta de la baja con años con vistas al año 2021 se le ofrecieron 2 millones y medio de base cuando en el año 2020 había percibido 6 una diferencia que él interpretó como una invitación a irse del equipo en el año 2021 Ducati pagó en concepto de ficha a sus pilotos menos de 3 millones de euros esto incluye el salario base de su pareja de pilotos oficiales Peco Bagdad es su campeón del mundo y Jack Miller el de la dupla del Prama Jorge Martín y Joan Sarko y también el de la bestia en el año 2022 ese número subirá ligeramente hasta los 3,8 millones de dólares la fábrica italiana ha aprendido que la inversión debe focalizarse en el desarrollo de la moto en tratar de hacer que la Desmosedici el mejor prototipo de la Parrish y por lo tanto es más apetecible para los pilotos esa estrategia ha permitido a Ducati reunir un grupo de jóvenes talentos con más sabros de resultados que dé dinero a las puertas del mundial que arranca este 6 de marzo en Qatar la cosa pinta bien para ellos las buenas sensaciones que transmite tanto la GP21 como la GP22 a quienes la conducen son directamente proporcionales al respeto que infunden las dos motos a los rivales fuera de la pista bueno a esto un tema sabemos que la Ducati hace años que es por mucho la más rápida de la recta si bien ahora los demás han mejorado y la han alcanzado pero aparecía otro problema que es que hacerlas doblar ¿no? como dice un alemán que corría en moto vecino mío no doble el pico de la Ducati era difícil meter la rueda delantera nada que ver con la de Suzuki donde el título conseguido en el año 2020 ha disparado la nómina en Amamatsu en 2018 entre Ganon y Rin la casa desembolsó 5 millones de euros en el año 2022 Miri y Rin sumarán 10 millones y medio entre los dos o sea más del doble todo ello mientras que la GSX RR se ha visto superada en el desarrollo por la mayoría de sus rivales a Yamaha le ha tocado la lotería Villala que tenía un contrato de casi 8 millones de euros para el año 2022 renunció a él para irse a Aprilia su lado del garage estará ahora con Morbidevi que percibirá menos de un millón y medio Cuartararo que el año pasado llegó al equipo con una ficha de 2 millones y medio este año llegará a 4 pero espera como decíamos cobrar mucho más ya que es el actual campeón del mundo cuando tenga que renovar su contrato incluso tras haber celebrado el título de su mano el francés la fábrica de los 3 diapasones se ahorrará unos 5 millones este ejercicio y pagará los sueldos en base a los contratos de los pilotos la mitad de los cuales tuvo que soltar la temporada anterior momento de efemérides ahora en el programa año 1942 un día como hoy terminaba el gran premio del sur luego de 10 etapas y tras recorrer 7.192 kilómetros las etapas fueron ganadas por la primera Oscar Galvez la segunda Fange la tercera Fernandino la cuarta Víctor García la quinta y la sexta por Manuel Blas Novos después el seudónimo casualidad que era Víctor Arriague y el papá decía que fuerte que anda este casualidad que bárbaro quien será este pibe nunca supo que el hijo corría un turismo de carretera así también le fundieron la estancia la novena la volvió a ganar casualidad con Ford y la décima un tal Juan Manuel Fangio con Chevrolet las etapas para estas casi 7.200 kilómetros Mercedes General Pico General Pico General Roca General Roca Esquel San Julián San Julián Río Gallegos Río Gallegos Punta Arena Punta Arena Puerto Deseado Puerto Deseado Comodoro Rivadavia Comodoro Rivadavia Trelew y Trelew Bahía Blanca el clasificador final de la carrera lo tuvo como ganador a Esteban Fernandino con Ford en 78 horas 57 minutos 6 segundos segundo quedó el seudónimo casualidad a más de media hora tercero Musso cuarto Novoa quinto Oscar Galvez sexto Tadía séptimo Ernesto Blanco octavo Vicente Garbarino noveno Félix Heredia y décimo lugar para Juan Manuel Fangio en el 48 la Fórmula 1 corría en Rosario ganaba Jean-Bierre Wimil en aquel momento se denominaban todavía coches especiales ya que el Mundial como sabemos arrancó en el 50 Wimil ganaba con el 5 Gordini un promedio de 91 kilómetros 218 metros en la hora en el 52 Marco Ciani ganaba la segunda vuelta de Coronel Pringles la organización era por cuenta del Automoto Club de esa ciudad y era la segunda competencia largaron 44 de los 46 pilotos inscritos y a las 6 de la mañana la carrera se puso en marcha la ganó el zapito de Venado Tuarto Marco Ciani con Chevrolet en 8 horas no le mezquenaban tiempo en aquel momento el TC 8 horas 41 minutos 38 segundos 6 décimas segundo Oscar Galvez a una diferencia de 23 minutos tercero Juan Grau cuarto de Escote después Caparrós de Tomas Tadeo Tadía Ángel Marín José Torre y Jorge López Garre en el 53 se corría el Gran Premio de Buenos Aires de Forza Libre el equipo Ferrari era gran candidato habían presentado dos prototipos 2.500 centímetros cúbicos de 12 cilindros y una 4.500 destinada a Scari ganaba Farina con una de las 500 en una hora 36 minutos 52 segundos 9 décimas segundo Villoresi con la otra Ferrari tercero Mike Hart también con Ferrari después aparecía José Ferulian González a 1.38 con Maserati Roberto Manzón con Gordini Oscar Galvez y Felipe Boneto con Maserati Maurice Tintiñán con Gordini Juan Manuel Franco con Maserati y décimo lugar para Onofre Marimón en el 57 un día como hoy nacía el motor rotativo Wankel en la fábrica de NSU se ponía en funcionamiento el prototipo del motor ideado por el ingeniero Félix Wankel momento histórico con 125 centímetros cúbicos hace ya más de 40 años llegaba a los 29 HP a 17.000 revoluciones por minuto y un día como hoy en el año 2001 Juan Carlos de Ambrosio renunciaba a la presidencia de la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera luego de 16 años de gestión de esta manera el conflicto entre la CTC y el Autobot Club Argentino por la fiscalización de las distintas categorías podía resolverse a corto plazo así lo entendieron algunas de las personas consultadas como Juan María Traverso que dijo tenía información que iba a renunciar le va a hacer muy bien al TC aunque todavía no va a destrabar el conflicto con el ACA el flaco también se refería a la vuelta de la categoría ahora no puedo por el conflicto el día que se solucione vuelvo al TC tengo el Falcon con un poco de tierra pero le paso el plumero y listo afirmaba el campeón 95, 96, 97 y 99 hasta ese momento de la renuncia de De Ambrosio del turismo de carretera Lucas Tedeschi el piloto de las rosas decidió ascender de divisional en el turismo nacional tras lograr el subcampeonato en la última temporada Tedeschi comandará un forfocus del Giacone competición para sumarse a la divisional máxima de este año a partir de la competencia apertura del 25, 26 y 27 de febrero en Bahía Blanca el piloto de la provincia de Santa Fe tendrá el número 72 en las ventanillas traseras del Focus comprado al conjunto del marco competición para este nuevo camino mientras prepara uno nuevo para la continuidad Sergio Giacone estará a cargo de los desarrollos de estos autos tanto en el que se utilizará a pocos días de que comience el debut y los motores a utilizar serán los de Luis y Mario Riva una vez más cuando los dos autos estén listos se realizarán ensayos para comparar los rendimientos y evaluar el momento preciso para sumar el nuevo vehículo al parque automotriz de la categoría se termina un nuevo programa de Derrapando con mucha más información con alguien de la familia Levi contándonos que es lo que pasa con la negociación este con el grupo Clarín se quedan solo con el Super se quedan con el TC2000 y la Fórmula también con la publicidad y la posibilidad de televisar el Super Bay y también con Carburando o se quedan solo con el Super bueno todo eso lo vamos a tener mañana por primera vez habla alguien de la familia Levi los compradores de toda esta historia que está dando vueltas en el automovilismo de la República Argentina también mañana lo vamos a escuchar a José Warner hablando de otras cosas es esta larga nota que hizo el amigo y colega Manuel Drueta que va dividido en cuatro partes hoy escuchamos dos mañana vamos a estar entonces escuchando las otras dos notas realmente hay mucho para hablar hay mucho para cortar lo único seguro es que o casi que bueno no va a empezar en la fecha prevista el Super no va a empezar no tiene autos es todo lo que le dijimos ayer el que si tiene autos y mucho y le siguen llegando inscripciones incluso de otras provincias es la fórmula bullense y las categorías que lo están acompañando recordemos lo que le dijimos al principio falta la confirmación falta la información oficial pero Pechito López el cordobés de Río Tercero va a estar corriendo las 12 horas de Sebring allá por mediados de marzo nuevamente con el mismo auto con el número 48 del Airy Racing con el mismo que corrió el pasado fin de semana las 24 horas de Daytona antes tiene compromiso con el huequi y un montón de cosas más este fin de semana con muchos debut y muchas cosas arranca el Mouras y el Pista Mouras o sea arranca en su segunda carrera en la que arranca es la fórmula en realidad que va a correr por el circuito parimetral los dos Mouras lo van a estar haciendo con la chicana con la presencia de Nico Mestri claro está de tan buen trabajo en la primera competencia a propósito el auto de Nico Mestri el auto del Quilmes Plus ¿es del Quilmes Plus o lo atiende el Quilmes Plus y el auto es de la familia Mestri? me queda la duda ¿eh? ¿qué pregunta? bueno muchas cosas para hablar pero eso será en el día de mañana cuando tengamos un programa con número de Falcon Chico sí Mañones del programa número 188 la edición número 188 de este programa que lleva por nombre Derrapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está